Este domingo, en esta semana, Nicaragua triunfa en la Corte Internacional de Justicia ante Colombia y el presidente Santos se retira de la Haya. Los países que tienen una mayor consistencia precisamente cuidan tanto el respeto al derecho internacional como la ejecución íntegra y literal de la ley doméstica, para poder mostrar una coherencia en el manejo internacional y eso ayuda mucho en la imagen, en el prestigio del país. Lo que ocurre internamente también es importante a la luz de las acciones incluso que pueden tomar terceros estados. Un reportaje especial sobre Ometepe, el destino más completo de Nicaragua. Un caminata muy bonito donde se puede observar una gran cantidad de aves, observar la vida cotidiana de nuestra gente, cómo viven, qué hacen, cómo lo hacen, a qué se dedican. Pues la gente puede observar eso y al turista le gusta mucho convivir un poco esa parte. ¿Cuáles son las mejores opciones de última hora para Semana Santa? Excursiones que ya están, digamos, itineradas para el Cañón de Somoto, por ejemplo. Visita de reservas naturales, tenemos un encarazo, montar a caballos para pasar el día, que son lugares que están cerca e incluso lo puedes combinar con una visita a la playa de mediodía. Y además, la Laguna de Apoyo, un oasis cerca de la ciudad. Siempre vengo aquí a nadar, me encanta la naturaleza, la agua, la fresco, el viento, todo precioso. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.